Mi mejor oración Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho, no Abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Tan grande y te agradezco, Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto Y mis párpados cerrados Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho, no Abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Tan grande y lo agradezco, Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición Tu lluvia en mi pecho, tu lluvia en mi pecho Lo que me hace feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí ¿Cuál es la mejor oración que traemos hoy para el Señor? ¿Qué le vamos a presentar hoy al Señor en este día, domingo? ¿En qué nos vamos a unir a esta coronilla? ¿Qué le quieres presentar? Estamos en este tiempo de la cuaresma, nuestro primer domingo Hemos estado con el Señor Ya este es el quinto día que hemos empezado esta cuaresma Con el miércoles de ceniza Donde le decíamos al Señor, seguramente muchos de nosotros ¿Cuál era nuestra necesidad? ¿Qué es lo que queremos? Este tiempo de la cuaresma propicio para estar con el Señor ¿Qué es lo que queremos? Entregarle Por eso hoy te digo ¿Cuál es tu oración? Y tu oración tiene mucho que ver con aquello que es fundamental e importante en este momento Para tu vida espiritual Y para aquello que le quieras presentar al Señor No es una lista Como cuando uno va al supermercado Nos sentamos a hacer una lista Quiero cambiar No, hay una cosa Que a veces con esa que le entreguemos al Señor Que es la fundamental Incluso lo otro empieza a ir cayendo sol Por eso que le queremos presentar hoy al Señor Y en este tiempo Y tal fundamental Que necesitamos Ya sea aumentar la fe Claro que sí Otros podrán decir Señor ¿Cómo me acerco más a ti? ¿Cómo te conozco más? ¿Cómo hago para ser ese cristiano que me pides? Ahí tenemos Mateo capítulo 5 6 y 7 por ejemplo Señor siento que mi vida está muy tibia Que es mi vida la que como que en este momento está sin la fuerza Bueno ¿Cuál es nuestra mejor oración para el Señor? De pronto en este momento Estamos pasando por los momentos difíciles Seguramente Seguramente porque en este momento tenemos, no sé, algún dolor, la tristeza En fin, tantas cosas Porque estamos pasando por la prueba, la resequedad El sinsentido O porque incluso la alegría de la fe Ya no está En fin ¿Cuál es tu oración para el Señor en este domingo? Y de modo muy especial Como siempre hacemos en nuestro canal de la arquidiócesis Yo los invito para que detengamos el tiempo Y hagamos presente a la eternidad Y de tener el tiempo todos mirando A que es el Señor de la eternidad Aquel que es el Señor Del tiempo Del infinito Cuando lo hacemos siempre delante Del sagrario Y de aquel que está allí dentro Por eso hoy Presentando al Señor Todas las intenciones que siempre nos dicen Nos piden por la salud Otros por la conversión Por la fortaleza espiritual Por el corazón seco de otras personas Aquellos que tienen el corazón marchito Por la restauración De las familias Por a una bendición muy especial Nos dan Nos dan Nos dan gracias En fin Pero hoy quiero pedirte a ti Que me acompañes Para pedir algo fundamental hoy Y está muy en relación con el Evangelio de hoy Las tentaciones Vamos a escuchar las tentaciones Que sufre el Señor Y todos los cristianos Que decimos seguir al Señor También se nos presenta la tentación cada día ¿Cuál es tu tentación? Tú que me estás escuchando Aparte de todo lo que pasa Del sufrimiento, el dolor Yo lo entiendo ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es aquella cosa Que te hace vacilar Aquello que en algún momento de tu vida Te hace incluso dudar Puede ser tentación en la fe Puede ser tentación en tu vida matrimonial En tu vida de noviazgo Tentación a dejar el camino ¿Qué tentación? ¿Cuál es esa tan fuerte? Hay que descubrirla ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu tentación? Para que hoy delante del Señor Como hizo el Señor Sin dialogar con el mal Sino confiando en la voluntad del Padre Hoy Con este rezo de la coronilla También encontremos la confianza en Dios ¿Cuál es tu tentación? Esa que es fuerte Que dices Uy Esa que muchas veces Te quita la fuerza Esa que a veces nos postra Es fuerte la tentación Y el Señor Y el Señor lo experimentó Incluso Al final el demonio lo tienta Hasta con la misma palabra de Dios Utilizando la palabra Dándole una mala interpretación Una mala vuelta Para tentar al Señor Incluso esa puede ser una tentación fuerte en la fe Para ti y para mí ¿Cuál es tu tentación? Y con ella Vamos a presentar al Señor esta oración Por todas las necesidades que tú traes Pero de modo especial Por la que es la tentación Para que hoy Mirando al Señor del tiempo Al Señor del amor Al Señor de la eternidad Podamos Responder a la tentación Como responde Jesús Confiando en su Padre Y en la voluntad de su Padre A veces sin entender mucho Lo que estaba pasando No dialogues Con el mal Tú no te sientes A dialogar con el mal Y dialogar con el mal Es empezar a pedir explicaciones A ver y por qué esto Y lo otro Y ahí ya dialogamos con el mal ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No Que yo quisiera ser mejor Que yo esto No Iniciábamos con una canción bella ¿Cuál es tu mayor o tu mejor oración? Tú ¿Cómo vas a vencer? La tentación No es dialogando Es confiando en Él Es dejando que Él poco a poco Me saque De esta profundidad De las aguas Y de estas aguas Que me arrastran Porque van encarecidas Pero si yo me calmo Tengo la confianza en Él A la orilla llegaré Es confiando en Él Y abandonando nuestra vida en Él Entonces Con esta intención Nos reunimos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Señor, hoy, antes de terminar la coronilla, quiero pedirte que nos regale tu auxilio. Regala, Señor, a cada uno de nosotros tu auxilio. Por eso, tú que has rezado la coronilla conmigo, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que tú cierres tus ojos, tu familia, en la medida de lo posible, claro está. Porque sé que hay algunos que están haciendo otras actividades. Pero quien pueda, y si no al menos, vamos a concentrarnos para ello. Y vamos a pedirle al Señor que nos regale la fuerza del Espíritu Santo. Y lo quiero pedir porque yo sé que la tentación es muy fuerte. De hecho, esto es lo que trunca el camino del cristiano. Tú y yo muchas veces queremos ser mejores. Tú y yo queremos darle lo mejor al Señor. Tú y yo hacemos los mejores propósitos. Tú y yo deseamos de corazón el seguirle al Señor. Pero siempre sale la piedra en el camino. Y a veces mi pecado, mi tentación, es la que me hace echar para atrás. La que me hace sentir que no soy digno de seguir. La que me hace sentir, la que me hace sentir que no soy bueno. Tantas cosas. Por eso, hoy con la gracia del Espíritu Santo, quiero pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender qué es su misericordia. Porque la misericordia. Porque la misericordia del Señor es aquella que cuando llega al hombre que invoca al Señor, lo hace nuevo. Y ahí la necesidad de la confesión. Cuando tú te confiesas, sabes que la misericordia del Señor ha borrado tu pecado. Yo sé que de pronto en este momento hay algunas personas que me escuchan y sienten que ya se han confesado el perdón, pero llevan la culpa. La culpa es que lo que yo hice, lo que yo hice, lo que yo hice, si estás verdaderamente arrepentido, también esa el Señor hoy te la perdona. Para que seas nuevo, si ya hiciste la confesión de tu vida, te sentaste, te has acercado al confesionario donde el sacerdote y humildemente has confesado todo sin guardarte nada, sin pena, sin nada. Te has puesto en las manos del Señor, te perdona. Hay algunos que me dirán, Padre, no me puedo confesar por X o Y cosa. Busca solución. Esa es la otra parte de la tentación. La otra parte de la tentación es que quiere que nos quedemos como estamos. No, si tú eres el cristiano, el que busca al Señor, busca solucionarlo. Busca darle orden a muchas cosas de tu vida. Si es el caso de la unión libre, hay que buscarla. Hay que buscar la manera de que ya no sea más unión libre. Si es porque hay un pecado muy arraigado en ti, buscar la manera con el Señor para liberarnos de él. Si es porque no me he confesado, pues, acercarme a la confesión. Quitemos de nuestra vida la tentación de quedarnos como estamos. Señores, que se me presentan tantas tentaciones, o en el trabajo, donde estoy, hay que vencerla. Porque el Señor de la misericordia, aquel que se entrega con total amor, él le perdona, le da vida nueva. Tú y yo estamos llamados a una vida nueva. Para que disfrutemos verdaderamente de aquello que es extraordinario, como es el perdón, sentirse uno nuevo. Incluso de pronto, hay hermanos y hermanas que dicen, yo he intentado cambiar de vida, empezar un proceso nuevo, pero todavía me juzgan, todavía me recriminan. No importa, no pienses en el mundo. Piensa en el Señor que te ha dado una vida nueva. No pienses y te juzgas y todavía te señalan. Haz caso omiso de ello. Y siente la felicidad y el gozo, porque alguien sí te ha perdonado. Porque alguien te ha dado la nueva oportunidad. Porque alguien te ha dicho verdaderamente que eres valioso, que eres valiosa, que tú eres su Hijo. Es al Dios a quien tú y yo seguimos. Cuando buscamos el perdón, cuando buscamos la misericordia del Señor, es al Señor a quien buscamos, no a los hombres. Porque tristemente a veces el hombre le cuesta dar una oportunidad. Pero si tú y yo le hemos buscado arrepentidos y de verdad hemos empezado un proceso de cambio y de camino con él, siente el gozo y la alegría. Lo demás es la tentación. Lo demás es el desespero del maligno, del demonio, que está haciendo todo lo posible para que vuelvas a tu condición de amargura, a tu condición de tristeza, a tu condición de postración. No, hoy el Señor a ti y a mí nos llama a la liberación. Lucha con la tentación, libera tu vida de la tentación, pero liberala pensando es en Dios, solo y únicamente en Él. Porque Él te hace nuevo, te hace nueva. Aunque el mundo no lo vea, no te dejes ganar de la tentación. Empieza tu vida nueva. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo tienes que mostrarle al Señor tu vida nueva. Y con el tiempo, Él te dará todo nuevo. Pero ahora ataca al demonio, viene de una u otra forma. Haz tu obra y que el Señor te conceda la sanación. Que el Señor haga en ti su obra. Nos regale la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu presencia es como un manantial de agua viva, que fluye sobre mí. Un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma, quiero alabarte. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma, quiero alabarte por la eternidad. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de la creación, todopoderoso, Cristo, Rey, Cordero de Dios, vida de verdad. Príncipe de paz, derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma, quiero alabarte. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma, quiero alabarte por la eternidad.